Buenas gente, ¿cómo vamos? Aquí el Atario, estamos aquí otra vez en otro vídeo de mods. En este caso estaremos en animales y estaremos empezando aquí con nada más y nada menos que animales of atlas. Empezaremos con los animales por atlas y también uno que adiciona animales acuáticos. Obviamente los dos mods estarán aquí en la descripción y es que les guste. Esta vez voy a ser un poco más detallado con estos mods, ya que son cortos, son poquitos los animales que agrega, así que no hay tanto problema por extenderse un poco. Bueno, empezamos con la jirafa. Esta jirafa se puede encontrar en las sabanas, desiertos y así. Esa montura se puede hacer a nivel 31, se puede craftear. Además de eso puede llevar a otras dos personas, además del piloto. Y también farmea el ataque en la madera, que es el primer ataque que tiene. Y el segundo ataque es con las patas, que sería con el plan secundario y que además farmea berries y farmea paja. Además de esto, vamos a quitarlo con el admin. Y tiene lo que es bastante bien, que es que a las taminas se le reduce bastante poco. Así que puede ir a largas distancias sin tanto problema de que se acabe las taminas. Así que está bastante bien. Seguimos con la moa moa. Este es un pájaro que va bastante rápido, se tamea durmiéndolo. Además de esto, se encuentra en selva, se encuentra en desiertos. Y además, la montura se tamea al nivel 45. Y esto es lo que tiene, es una funcionalidad muy buena. Es que dentro de su inventario podemos guardar huevos fertilizados. Y ella va a dejarlos hasta el 1%, obviamente de acuerdo a cómo esté configurado el servidor. Así que podemos dejar el pajarito quieto ahí en algún lugar, mientras que incuba los huevos. Y además de eso, les da vida. Así que está bastante bien como incubadora de huevos. Porque ya les deja el 1%, ya solo se le espera hace poquitico de tiempo. Y sin contar que les va subiendo la vida en caso de que tengan vida baja. Así que está bastante bien. Bueno, seguimos con Omotarium. Este es un tigre. Que es basado en el tiracoleo, así que puede escalar también. Pero hay que tener en cuenta que gasta más resistencia que su homólogo, que sería el tiracoleo. ¿Qué tenemos? Tenemos un ataque principal, cuando matamos a una criatura, nos dará carne prime, pero nos dará piel. Y un ataque secundario que nos dará piel, pero nos dará prime. Principalmente tiene un ataque secundario que nos hace bien. Esto lo que nos hace es que nos aumentará daño en la resistencia. Se bufea él solo el tigre. Así que no pasa nada que haya otro tigre al lado. Solo sea un fiebre que tenemos. Y nos va a dar un poco más de resistencia y un poco más de daño. Así que está bastante bien. Y la montura se consigue a nivel 45. Además también tiene su versión aberrante. Seguimos con el Leviathan. Este Leviathan va a estar limitado en el mapa por unos cuantos. No van a haber tampoco muchos. Pero el Tameo no sé si está ya aplicado o no. Pero según estaba diciendo. Dice que va a ser aplicado. Pero va a ser solo una montura por un tiempo. Debido a que va a poder romper bases. Va a poder romper varias cosas. Y es además una actividad muy rápida. A pesar de su tamaño. La actividad de 3.3. Pero prácticamente es bastante rápida. Tenemos un ataque normal. Tenemos nada más sino solo el ataque normal. Y bueno. Simplemente es esta notación. No tiene por ahora así como muchas utilidades. Pero solo será como el de romper cimientos. Y pasarse las juegas prácticamente bien rápido. Pero pues por ahora no sé si se puede tamear o no. Bueno tenemos al León Cavernario. Este León se desbloquea la montura a nivel 45. Y además de eso tiene dos características el León Macho. Tiene una mayor salud y un mayor daño. Mientras que la Ampla tiene una mayor resistencia. Y una mayor velocidad. Además de esto puede andar con manada de 6. Que se buffearán. Así cuando el líder de la manada obviamente por nivel más alto. Y además de esto con este buffo lo que hará es que no los ataque nada a la caverna. A no ser que sean Megalanias o Megalosabios. Y lo perfecto para todo lo que tiene que ser artefactos. Bueno seguimos con el oso. Este animal está bastante OP. Ya les diré por qué. Bueno principalmente la montura se bloquea en el 35. Hay que dormir. Hay que principalmente dañarlo de modo pasivo. Ya que es bastante fuerte. Y no se deja dormir tan fácil para el Torpor. ¿Qué más tenemos de habilidades? Para el pingüino. Tanto el pingüino que se agrega con el mod. Como el pingüino normal. Tiene un ataque bastante bueno. Y además para farmear polímeros. Tiene bastante bien. Tiene dos ataques como se está viendo. Además de esto podemos incluso ir al agua. Sentarnos ahí. Y pescar desde el oso. Así que tiene bastante utilidad hasta para pescar. Y no solamente eso. Sino también. Si hay dibujos. Como lo que es el Porlovia. O el Marionis. Que lo dejan aturdido. Este no se aturde. Porque va a seguir peleando. No va a tener defectos de rendimiento. Aun si nos bajan a nosotros del dinero. Y estamos aturdidos. El oso va a seguir peleando. Atacando. Así que está bastante bien. Tanto para farmear. Como para defenderse. Para defendernos en momentos intígros. Cuando nos bajan de algún animal. O nos dejan como tontos. Bueno. Ahora tenemos al Razortu. O. Driptosaurus. Que es parecido al Yutiranus. La vida no se baja. Pero su resistencia y velocidad está bastante alta. Sin embargo. Lo que tiene este. Es que tiene su grito. Es parecido muy bien al Yutiranus. Sin embargo. Este tiene un grito. Que afecta también a los humanos. Así que incluso si hay un personaje por ahí. O hay un jugador. Pues incluso hasta esa persona. Se va a ver afectado por su grito. Así que es bastante bueno. Ya que. No solamente el Dino. Sino también el jugador. Puede haber afectado por sus gritos. Bueno. Seguimos con los cuerpos. Con su versión abarrante. Y su versión normal. Ambos también de la misma manera. Que se ven atraídos por el metal. Hay que darles metal. Para que se vengan atraídos. Y poco a poco. Darles más cosas más brillantes. Y brillantes. Hasta que puedan bajar. Y poderlos terminar. Alimentando por carne de podrida. ¿Qué tiene característica? Esto es el nivel salvaje. Pues el nivel salvaje. Cuando andemos con armaduras de metal. O andemos con herramientas de metal. Ellos se verán atraídos a nosotros. Así que nos pueden atragar bastantes de ellos. Si tenemos metal. O algo. Unas herramientas de metal. Con nosotros. ¿Qué beneficios trae un cuervo? Principalmente. En la creación de objetos. Que digamos. En este caso. Tengo una habilidad de 100%. Cuando creemos un cuervo. Nos aumenta. A 135.8%. Que nos viene bastante bien. Para crear más rápido las cosas. Obviamente. Solo será su utilidad. Pero. Está curioso. Para tenerlo también. Y para la función que tiene. Seguimos con los loros. Aquí tenemos un lorito. Este loro. Se tamea. Pasivamente. Lo veremos. Nos acercaremos. Le haremos a la de paraacarricidad. Y así sucesivamente. Hasta que lo tengamos totalmente domado. Para que nos sirve tener el loro. Nos permite. Acercarnos. Mucho más. A los animales salvajes. Como si estuvieramos llevando. El traje de camuflaje. Pero con el loro. Nos dará un beneficio. Mucho más alto. Hasta que estemos. Suficientemente cerca. Que ya se rompa la ilusión. Por así decirlo. Y nos descubra. El animal salvaje. Pero nos sirve bastante bien. Para tamear algunos animales. Que sean. De tameo pasivo. Y que no les guste. Que estemos demasiado cerca. Como puede ser. El oso. Que mencioné anteriormente. Que nos puede servir un loro. Para tamearlo un poco más fácil. Bueno. Seguimos con el gato. Bueno. Aquí pueden ver las animaciones. Que tiene el gato. Que irán pasando. Ahí está bonito el gatito. Que irán pasando. Con el tiempo. Toca estar desmirándolo. Que vaya haciendo las animaciones. Obviamente. No se pueden activar. Manualmente. Si no. Entonces puede hasta que la saca. Pero no solamente tiene. El gatito. El gatito también nos permite. Ahuyentar todo lo que son los. Y shirornis. Que son esos pajaritos que te roban. Los dimorfodones. Los cuervos. Para evitar que nos vayan a matar. Cuando estemos rumiando. Cuando tengamos el buen metal. Y así. Ya que este es un buen medio de protección. Para ayudarnos. Contra todos estos bichitos voladores. Que nos pueden molestar a veces. Y es bastante chévere el gato. Y otra habilidad que tiene el gato. Que es cuando se deja deambulándose. No por ahí quitesito. Van apareciendo piel. Kitina y carne. En su inventario. Así que bueno. También puede ser. Un ayudante. Un pequeño ayudante. En farmear algunas cositas. Cuando no estamos en casa. O estamos por ahí. Y además. Pues se salva. Es un gatito. Ahí está. Y seguimos. Con el pingüino. Este pingüino. Principalmente. Es parecido a los demás. Tiene las mismas funciones. Incluso también. Encontrar a las pingüinas. Pues para bueno. Sacar polímeros si quieren. Para los que usamos los pingüinos. Además de eso. Él ataca. Si atacamos a uno grande. Él se defenderá. No. Con los pingüinos chiquitos. Pero también tiene otras cosas. Que cuando lo tameamos. Y él va botando huevitos. Esos huevos. Los podemos transformar en polímeros. Que nos va a venir bastante bien. Que no solamente eso. Si no. También nos puede dar un apapacho. Un abracito ahí. Bien bonito. Ahí estamos avanzando bien al pingüinito. Que nos va a dar unas. Dará un aislamiento. Y además de eso. Nos ayudará. Para. Darnos un buffito de experiencia. Pero no solamente eso. Porque bueno. El pingüino está bien y todo. Pero. ¿Y qué más nos puede dar? Pues resulta que el pingüinito. También nos puede servir. Para. Ir por el agua. Que va bastante bien. Además de eso. Para decir. Una metalleta. Así que. Tenemos una metalleta del ping. Y también tenemos. Un borghisto. Así que. En el agua. Es cuando toma su verdadero poder. Por así decirlo. Y en el ping podemos. Ver una metalleta. Así que bueno. Te han soñado a tener un pingüino. Para disparar por el agua. Pues. Eso es mucho realidad. Bueno. ¿Y qué también pasa cuando. Botas a tu pingüinito. Y le has dado un abrazo. Pues se va a decir. No sé por qué. Lo solté. Y dice que estaba. Y echándose hacia afuera. Ya está ya. Y se me olvidó decir una cosa. Dentro de su inventario. Se puede crear. Una actividad. Para pulgas. Que es para también. Otro animal. De este mod. Así que bueno. Y no olviden. Con sentir bien a su pingüino. Si no. Se va a poner de mal humor. Y. No va a parar. Bueno. Después. No se ha gustado. No se ha gustado. Este pequeño. Primera parte. Porque me quedó bastante largo. Así que ya. Mañana. O pasado mañana. Subiré la segunda parte. De este animales. Es por atlas. Y no. Hay solamente. Este animal. Por atlas. También por aquí. Tengo. Otros animalitos. Que los habrán visto. Durante el video. Que son adicionales. Para. Más cosas. En el modo acuático. Así que. No se pierdan. El otro episodio. Y si. El pingüino. No se a donde se fue. Desapareció totalmente. No lo he vuelto a encontrar. Así que. Tengan mucho cuidado. Con sus pingüinos. No de hacer que se les pierda. Y nunca lo vuelvan a encontrar. Y se queden solos. Y sin. Pingüinos. Metrallitos. Así que. Espero les haya gustado. Así que. No olviden un like. Suscribirse. Comentar. Y. Nos vemos. En la próxima.